Con la música como protagonista se desarrolló la fiesta de las charangas Iván Bichicot y Memoria en Tierras del Cauto. El día 12 se inició esta fiesta con el depósito de una ofrenda floral al monumento José Martín y la apertura de la expo fotográfica de la historia de las charangas en Palma Soriano. Esta primera jornada con el título de Remembranza Histórica estuvo dedicada al 208 aniversario de fundada la ciudad de Palma Soriano y se presentaron importantes trabajos relacionados con este acontecimiento. La divulgación fue permanente por las plataformas digitales y medios de difusión. El segundo día del evento tuvo la impronta de Iván Bichicot y la charanga como tema principal. Se inició con la ponencia del profesor del Centro Universitario Alfredo Quintana Hidalgo sobre los retos y desafíos para sostener la tradición charanguera. Este evento es en primer lugar uno de los grandes retos que va a tener la ciudad este año que sigue y los demás años que siguen y que se puedan hacer las ediciones de la fiesta. La fiesta la debe preparar todo el pueblo porque es una tradición de Palma. Esa consigna que utilizamos para promover el evento, que es que Palma es charanga, tiene que ser voluntad de todos. Todos tenemos que participar desde nuestra escuadra, desde nuestro centro de trabajo y para eso, entre un evento y otro, vamos a retomar la idea de los círculos de amigos de la charanga. En esta jornada se presentó el audiovisual realizado por Felipe Álvarez como homenaje a Bichicot de ayer. Momento de emoción fue cuando Enrique Coriao, su lumino técnico, se refirió al legado de Bichicot y su entrañable amistad. Se presentó el documental El Pianista de la Guantanamera, realizado por Henry Álvarez y como colofón Yurina Parada Carrión, especialista de la Dirección Municipal de Cultura, realizó el lanzamiento de la revista cultural en formato digital del Cauto. El evento, organizado de manera virtual, contó con la transmisión Vio Online a través del streaming Cuba de la productora audiovisual Lía Videos de Santiago de Cuba. A pesar de que esta fiesta no pudo ser disfrutada de esta forma como le gusta al pueblo, sí podemos decir que en homenaje a Rafael Lai, a Iván Bichicot y a la música cubana, Palma volvió a ser charanga. Mirales de Espaine Pineda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.